Voy a leerle dos noticias, una noticia y le voy a poner un vídeo. Y queremos saber, hay unas suposiciones en las cuales Sánchez puede que esté utilizando toda esta guerra de Ucrania para convocar elecciones, para crear brecha con Podemos y convocar elecciones. Lógicamente es una gran provocación si vemos lo que ha pasado a lo largo de la semana. Quiero leer la primera noticia que dice que Podemos prohibió a Sánchez enviar armas a Ucrania a cambio de su lealtad a la oposición española. ¿Qué pasó desde aquí hasta lo siguiente? Porque si vemos el siguiente vídeo, vemos ya cómo han empezado a mandar armas, ha habido envío de armas en Ucrania y además de una forma secreta, vía la Comisión de Industria. Vamos a escucharlo. La ministra de Defensa Margarita Robles ha anunciado que España enviará el viernes dos aviones con material ofensivo en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contra carro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras. La ministra en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press ha señalado que saldrá el viernes por la mañana por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia en un punto cercano a la frontera con Ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas. Señor Graciano Palomo, ¿qué pasó de la entrevista que tuvo el señor Sánchez el martes donde dijo que no iba a mandar armas para atacar y que el envío de armas iba a hacer de una forma, por una central de compras, por medio de Europa, más o menos lo que dijo, a que luego el miércoles hiciera un cambio radical y se enfrentara directamente a parte del gobierno como la señora Belarra, como usted muy bien ha relatado, y a la señora Montero, etcétera y sobre todo a su jefe, el señor Inglesias, aunque esté fuera del gobierno. ¿Qué pasó para que hiciera ese cambio radical? ¿Vio el señor Sánchez una oportunidad de marcar distancias con Podemos para convocar unas posibles elecciones y utilizar esta guerra en su beneficio? Olvide usted esa hipótesis de trabajo, mi querido amigo. Mire, lo que pasó es que después del discurso extraordinario en forma de alegato de José Borrell ante el Pleno de la Eurocámara, un discurso extraordinariamente emotivo y cuajado de leyendas históricas, Sánchez quedó absolutamente en entredicho y, por la información que yo tengo, la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, el secretario general de la Nato y el propio Borrell hablaron con Sánchez. No es verosímil pensar que Sánchez, que es el jefe del gobierno, mientras no se demuestre lo contrario, que tiene toda la autóritas y toda la potestas para dictar la política exterior y, por supuesto, la política de defensa en un tema tan clavo como este, que está el mundo libre, que es casi todo, como se demostró ayer en Naciones Unidas, la señora Belarra o la señora Montero o el señor Garzón le van a cambiar el paso, en modo alguno, entre otras cosas, porque tiene perfectamente claro que, por mucho que amenacen, organizen algarabía, remuevan braserillos, hagan aspavientos, ninguno, ni el señor Garzón, ni la señora Montero, ni la señora Belarra, van a ser, tienen el cuajo suficiente para dejar sus poltronas y sus coches oficiales, sus gastos reservados y sus sueldos de puta madre. Es decir, que eso está clarísimo. A Sánchez le tuerce el brazo mucho, Borrell, y después la congoje que le supone, que le llame el secretario general de la Nato y le llame la presidenta de la comisión. No hay que olvidar que España depende del agua que nos manden desde Bruselas. Esto es lo que pasó y, además, sabe perfectamente que tiene una amplísima mayoría en la Cámara y que, además, puede descuartizar, como parece ser, el hecho de ese conglomerado rarísimo que se llama Podemos. ¿Convocar elecciones? Yo creo que no. Yo creo que la propia posición, si se analizan, que produce escándalo ajeno y vergüenza ajena de unas madres que son Montero, no sé si Belarra es madre o no, pero da lo mismo, que están viendo en la televisión cómo asesinan, masacran a la población civil, asesinan niños. Se pueden salir por el mundo con la cabeza alta y pueden respirar el aire puro sin que les produzca vómito. Es decir, es que esto ni Cuba apoyó ayer a Putin, ni Venezuela. Solamente cuatro países a los que a una persona decente no le gustaría pertenecer en ese club, que fue Corea del Norte, Eritrea y Siria, y alguno más. Pero eso frente a una inmensa mayoría. Por lo tanto, no, yo la pregunta con trampa saducea que usted hace no me parece un análisis correcto, sencillamente porque Sánchez los desprecia y sabe que por mucho que le amenacen, ¿dónde van a ir otra vez al supermercado? ¿Dónde van? ¿Al movimiento Ocupa? ¿Dónde van esta gente? Si está viviendo como nunca había soñado. Y no se engañen, ese intento de blanqueo de decir que Putin es de no sé qué, de Vox y todo eso, es que es una ridiculez. Putin ha sido y es un comunista de libro, pero nada más hay que ver, leer algo de la historia. Entonces, bueno, claro, como dice el presidente Zelensky, un héroe, un comandante en jefe donde los haya, después de Ucrania, que acabarán, si no doblegándola, venciéndola militarmente por razones obvias, así se las ponían a Fernando VII, irán a por las repúblicas bálticas y donde le salga de la entrepierna al señor Putin. Esto es así.